hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente al canal para quien no me conoce yo soy monica y en esta ocasión el vídeo que les traigo no es un vídeo de manualidades más bien es un vídeo de todo aquello los regalitos que me regalaron los regalitos que me dieron tanto para navidades el amigo invisible los reyes y para mi cumpleaños no son muchas cosas pero en fin me me hace mucha ilusión compartir con todos vosotros y también os mostraré un intercambio que hice con mi amiga marisol aranda que ella lleva el canal de la mar de las ideas por aquí os lo dejaré para que ustedes vayan y lo vean es un canal súper chévere está recién creciendo pero síganla porque seguramente esta chica nos hará muchos muchos vídeos súper súper interesantes ok bien comenzamos primero con algunos regalitos que me dieron para navidad me dieron esta pistolita no sé cómo es pistolita no es es un aparato grabador miren lleva para grabar las plantillas y su cajita de libritos de información lleva unas plantillas súper chulas vean lleva trae cuatro plantillas una de abecedarios otra de símbolos una de copitos de nieve caritas felices nube y está también otra como de de corazones un poco de símbolos súper chulos es facilito me imagino que será grabar no pero ya les contaré ya tendremos que comenzar a hacer un vídeo para para ver qué tal este aparatito trae aquí una puntita de acero es la que va a grabar me imagino pues en cosas de vidrio a ver aquí dice que graba diseñar con el aparato dice aquí diseño económico en forma de bolígrafo con empuñadura suave antideslizante acto para muchos materiales como metal cerámica cuero cristal madera o plástico entonces me imagino que habría que encenderla entonces y esto aquí el botón para para encender y apagar y aquí para regular aquí trae para regular y será pues con esta punta pues habrá que grabar ya os mostraré algún vídeo que haga para poder ver qué uso le damos a esto vale vamos a cerrarlo en su cajita nuevamente y esto es otro aparatito que me dieron mis hijas miren yo ya lo estuve mirando ya lo desarmé pero es como un un multiuso miren es un multiuso como un atornillador o un como se llama un taladro es como un taladro vean yo aquí lo estoy viendo trae esta esta manguerita que también sirve para taladrar este no para marcar me imagino para hacerlo más fácil y no hacerlo con este peso entonces me imagino que con esto se hará más fácil trae yo esto lo estuve mirando porque de verdad es una maravilla trae un montón de pieces citas miren trae un montón de pieces citas yo lo estuve curiosidad un poquito trae puntas para puntas de estas de de taladro para limar miren miren es que trae un montón de cosas súper chulas vean es un multiuso de esos está fantástico este este aparatito entonces este también os enseñaré cómo podemos ayudarnos con él a hacer manualidades y cosas de esas vale yo lo pedí a mis hijas para navidades y esto fue lo que me diría yo aquí ya está desarmado porque le quité la para verlo para ver qué tal le quité la el cablecito que trae para lo que lo que saben lo que tiene esto que 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 a mí me cuesta que se cierre pero bueno hay que hacer presión me imagino ya que ya ahora ya es un poco difícil cerrarlo bien eso por un lado lo que me trajo mi amigo invisible este es el regalito que me trajo mi amigo invisible un montón de de rotuladores de alcohol bueno con alcohol tiene punta fina y tiene punta gruesa yo los voy a probar para ver cómo pintan los sellos y bueno pues este trae un montón de colores me encantó este regalo también es que se pasaron yo sé que no son los camaleones eso los los espectros o otros rotuladores que son súper caro cuesta un montón si yo le pido esto a mis hijos eso me van decir oye tú estás loca pero bueno mira la la idea es ir porque el scrap es un es un es un una manualidad es un hobby que es un poquito caro si no le sacas uso no le sacas beneficio pues lamentablemente te saca la cabeza no pero bueno esto está yo parecía el día que lo recibí como una niña pequeña por otro lado tengo que me trajo ya estos son los regalos de navidad amigo invisible y por otro lado tengo perfumes que me han dado mis hijas mi marido mi suegra miren este de aquí yo yo lo estoy aquí me mandó mi suegra de ecuador huele fantástico no lo voy a abrir porque yo tengo uno todavía abierto que me mandó hace poco yo no es que soy de muchos perfumes la verdad soy muy poca para usar perfume pero hay hay ciertos perfumes que me encantan y bueno pues mi suegra se enteró que me había encantado el perfume que ella me regaló y me volvió a enviar gracias suegra esto me compró mi marido también el de tentación de jambal y me compró también este que es de limpiador tonificante seguramente porque me vio mayor ya con 50 años pero se agradece un montón esto huele este de los de esta marca el que más me gusta me lo regaló hace años una amiga hace como unos dos o tres años una amiga me lo regaló me parece que fue para mi cumpleaños me trajo uno de ecuador como regalo y y me gustó me gustó un montón me gustó un montón porque huele suavecito no es tan no es que escandaloso como otros por ahí que son muy muy dulces a mí me gustan los perfumes suavecitos esto me regaló mi esposo otra cosa que me regalaron un teléfono miren me regalaron este que es el mi jovi como es mi 9 me dieron este teléfono super chulo este es un regalo de mi marido también ya tenemos para hacer mejores vídeos en el canal así que miren este año recibí muchas cosas también cremas anti arrugas que les parece me encanta porque como claro ya tengo 50 años pero si es verdad estas son de la marca del mercadona pero son muy buenas son cosas que me regalaron también y me vienen muy bien me regalaron esta cajita de perfume miren esto huele super bien no lo puedo quitar de aquí porque me da hasta pena quitarlo pero huele muy bien y en la parte de abajo miren traen también dos botellitas más que es de body meal y esto es un perfume para carteras es fantástico super lindo me lo regaló mi esposo y la verdad es que a mi esposo me encanta el perfume más que a mi y esto me dio mi hija la mayor la mamá de Chloe yo ya lo abrí aquí porque fue el día de mi cumpleaños miren esto trae esto trae 6 cajitas a ver espérenle espérenle que le digo no 7 cajitas trae 7 cajitas cada uno con una numeración y cada cosa es una cada caja es una caja diferente por ejemplo esto es un un potenciador facial como ya me ven mayor me regalaron esto pero no que a mi me encanta yo me lo tomo a broma pero no crean y este es un una cremita o un líquido para contorno de ojos me imagino que por las ojeras que tengo de de tanto hacer videos este lo tuve que abrir porque claro era el día de mi cumpleaños que lo abra que lo abra esto de aquí esto de aquí es una un aceite para el un aceite corporal un aceite para el cuerpo huele lo más de bien es súper bajito yo es que a mi no me gustan los colores fuertes y ya mis hijos mi marido todo el que me conoce lo sabe la familia cercana más que todo mis amigos más allegados miren este de aquí es un espuma para el baño y así cada cosa este es el número 4 que esto creo que es una colonia no un serum para manos para las arrugas para ponerla más suavecita esto va como números así como les comenté esto creo que era una cremita de cara pequeñita como para llevar en el bolso así a ver no esto es el foliante de labios miren chicas esto esto está que huele huele a fresa a frangüesa no sé pero huele más bien tiene un olor súper con ganas de comérselo un olor a frutos como cerezas así esto este regalito estuvo muy bueno el 6 este creo que si es este es pues no lo veo ah este es limpiador de manos esto es para echarte un poquito así aquí se ha regado un poquito y te echas en la mano así y te limpias un poquito huele bien huele huele a limpio y creo que este a ver si lo coloco bien aquí este es el perfume pues como ya os comenté antes un perfume que no huele tanto a huele a flores mi hija le encanta regalarme estas cositas cosas que huelan bonito porque saben que yo soy un poco soy un poco no rara sino que con mi problema de de alergias pues este los olores fuertes pues no no sé que me pasa pero no no puedo no sé me mareo me me dan mil historias y venía así y les cuento la el chiste de este mi hija lo trae de pues un día antes lo vi yo un día antes mi hija lo trae lo deja en la cama y viene Chloe como estábamos en esos días de que todos los regalos se abrían que el amigo el invisible que tal que se cual pues ella pues vio esta caja llena de de papel envuelta en papel de regalo y rara y ella no Chloe pero que lo abrió y yo claro entraba y dice mamá vete para allá le digo que hace que le gritas a la niña dice no que abrió tu regalo le digo ay déjame ver y me lo di un día antes pero de verdad a mi me encantó me encantó y por último me dieron esta este bolso me dio mi marido este bolso super chulo le voy a quitar un poquito de la de la de la bolsita para que ustedes lo vean tiene como 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 es aquí como suavecito no es cuero es como una tela de felpa o no sé está suavecito está muy bonito tiene una cremallera viene con asas grandes así como me gustan y es muy amplio por dentro o sea que está fabuloso fabuloso este bolsito y bueno pues esto es casi todo lo que me dieron eh mi familia faltan los regalos de mi hija Zuli que ella pues me compró un montón de cosas por aliexpress de manualidades claro me dijo mira ve mirando lo que te gusta y tal y claro pues no sabía que más dar dice no sé que más darte para tu cumple así que ve mirando cosas en aliexpress y me vas mandando los enlaces y ya ese te completo para tu regalo ¿no? y mi hijo me preparó un tremendo desayuno súper súper sano con unas eh unas tortillitas de avena súper ricas que por aquí os dejaré la foto para que ustedes la vean además de que Chloe también me encantó el cumpleaños feliz claro a su manera ya saben que todavía no tiene tres años pero para los años que tiene habla más bueno ni les cuento y bueno esto es lo último que os voy a enseñar esto es un un intercambio que hice con Marisol con Marisol Aranda hice un intercambio de algunas cosas que ella quería necesitaba para para ella para sus proyectos de scrap y pues yo necesitaba también otras cosas de ahí de Colombia y en Colombia pues me es más difícil conseguir algo porque no tengo a nadie de familiar ¿no? entonces Marisol es como una hermanita pequeña y me pudo ayudar en este en este caso espero coincidir más con ella y que hacer posible si alguien se va que sea de confianza y me me pueda ayudar a traer un poquito más de cosas para manualidades más que todo que yo es lo que con lo que trabajo bueno ella me ella me pidió unas cositas de aquí y yo le envié y ella me envió miren un piro grabador chicas miren lo acabé de recibir ahora el 31 de diciembre un piro grabador miren vean abrí las bolsitas abrí esta bolsita porque estaba tan ilusionada y quería abrirlas cuantas eh como es puntas vienen seis puntas miren yo andaba ya desde hace muchísimo tiempo andaba detrás de un piro grabador aquí me es imposible conseguir conseguir uno así como este yo tengo el que es normal el de el que uno compra el cauchín ¿no? ya saben yo tengo ese que es con el que yo estaba trabajando hasta el momento pero eh yo andaba detrás de 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 esta herramienta y por fin la tengo y ahora pues nada a ver si podemos hacer algo mostrarles algo eh como funciona y tal este regalo eh la verdad este intercambio con ella eh fue súper súper bueno porque gracias a eso tengo mi piro grabador viene con su cajita de madera hay que la voy a tuñar la voy a tuñar le voy a poner algo por aquí alguna cosita de cupaz o alguna cosa para personalizarla y los regalos que ella me envió miren chicas me envió unas servilletas y unas tarjetitas miren súper chulas con con sellos feliz navidad y próspero año nuevo unos recortes unas servilletas bacanísimas como dice ella miren de navidad claro ahora yo las enseño pero estas vienen muy bien para navidad aunque esta rosa viene para para todo para muchas más cosas me envió un un tag miren que bonito ya tiene mucha creatividad por eso os comenté que la sigan la gente que le gusta mucho les crack hace cosas súper chulas y eso que recién está comenzando ojo a ese tema a ese detalle ella está recién comenzando miren y hace cosas súper finas me envió unos ojetes ojales o no sé cómo se llaman a ver aquí no dice nada pero son como sí como ojetes un rodillo que yo andaba en pos de un rodillo y hace mucho para para la masa para la forma yo tengo texturadores planos pero no sé me andaba detrás de uno de estos y ella me lo ha enviado me mandó también unas plaquitas como esta miren acá también me mandó un otro 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 trocito de estampado con con una frase con un sentimiento miren esto nos sirve para foamy nos sirve para aluminio está muy bien para las latas de que yo sé hacer cosas con latas de bebidas esto viene de maravilla me han mandado dos dos de regalo distintos modelos y la verdad que se agradece un montón a Marisol también me regaló me envió esto estos stickers de relieve son super monos tienen brillos y todo son super chulos miren me ha enviado maderitas me encantan estas mariquitas miren miren que chulas y un bebé con un biberón un helicóptero y un bebé con un chupete entretenedor voy a guardar esto aquí los recortes y ella me envió este álbum este mini álbum que lo hizo ella con una hoja de papeles que miren hace cosas ya les comenté hace cosas super divinas miren a mi no se me había ocurrido yo soy malísima para hacer esto de estos álbumes yo la verdad en mi canal no vais a ver no sé si yo alguna vez me intente hacer algo parecido como un álbum pero ya os digo que no soy muy vaga para esto me gusta a ver no es que sea vaga me gusta la manualidad que hago me gusta hacerlo que a mi se me da bien y esto de los álbumes no es una cosa que me llama la atención a lo mejor me sale bien pero no es una cosa que ay que me muera por hacer un álbum ay que tengo una gana no 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 porque no sabía que hacer con él no sé no 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 soy capaz de hacer un álbum entonces un álbum de esos no me van a ver a mi hacer pero sí que me gusta sí que me gusta cuando me los regalan porque tengo otro álbum que lo tengo también bueno tengo varios álbumes que me han regalado uno me regaló Ángeles Paso y otro me regaló otra chiquita Minerva creo que sería Minerva sí me regaló Minerva otro en un intercambio me dijo te gustan los álbumes le digo sí pero no me gusta hacerlos por si acaso me pedía uno entonces este me dijo ah pues yo tengo algunos y me envió unos pequeños también así como este de Marisol y bueno amigos y amigas esto es todo aún faltan los ah miren también me llegó esto que yo normalmente utilizo es esta esta me llegó una bolsita ya la tiré porque me llegó ayer esto es una compra mía claro no es conveniente que me compró nadie más esta es una compra mía porque yo veo a muchas chicas que tienen estas para entintar entonces me la había comprado y luego vi esta y digo uy que chula pero este esta de aquí me vale muy bien porque yo por ejemplo pongo el pegamento y lo único que hace el mismo efecto que esto así que si no puedes conseguir esta podéis tener esta hace el mismo efecto porque es blandita vean vean es blandita entonces hace el mismo efecto y bueno en espera de enseñarles los regalos que seguramente comenzarán a llegar en nada los regalos de mi hija Zuli de la mediana pues yo los dejo con muchas bendiciones y agradeciendo todo este año 2019 que pasó por haberme acompañado por haber estado aquí conmigo por su por sus comentarios sus likes por compartir los vídeos con sus amigos en sus redes sociales y bueno como os digo siempre esto es todo y os dejo besos a montones y muy grandes como montaña nos vemos en el siguiente vídeo con un nuevo vídeo tutorial adiós chau